Con el corazón en la mano, no da igual cual de ella ¿Me prestas el Ferrari? ¿Qué? ¿Metálogo? ¿No? Sí señor, sí señor Plástico, vestido como mierda, elástico Sofoco el foco del fuego, yo mientras tacto Tonto, valemos tanto, sabemos tan poco Mocos son pegajosos, estéticos placebo Volas de fiércol, estoy en mi cochiquero Disfruto del placer por momentos, delirios varios Vieron mis ojos en el firmamento Simplifico esto, pero todo es mucho más complejo Contenidos por desvíos hacia buenos pensamientos Intento no torcerme de mi camino, es mi sino Proyectos en mente como castillos Soñador empedernido, aquí mi vicio Invito a todos a consumir de esta mierda Falto de efectos secundarios, salvo que te creas amante del rap Estando equivocado, solo mostrando un papel fallido En tu triste película, un engaño Casado, no se libran del escáner Este ojo está robotizado Comprende de lo que te hablo Aunque siempre hay fallos, somos humanos Edad selecta, siempre recopilando Llega el alma con tan solo darle un segundo Mueve tu cuello inepto, estos raccanarios Considérenlo arte, poesía para aliviarte Comprenderte, olvidarte Lo que tú quieras hacer, como tú quieras hacerlo Chapoteo sobre la quietud de un charco, tranquilo Bajo litros de lluvia, embrujado Casando rayos, rememorando maravillosos años Imaginar a los míos en un pestañeo Aún estando a más de mil kilómetros Hace bombear el corazón, mi vida Hasta el fin de los días, como gemelos Estos también subirán hasta el cielo Hagámoslo, ¿por qué no hacerlo? Planes de futuro, titánicos, como universo Charles tan disperso, Charles tan disperso, Charles tan disperso Lo derrata Y se me equivoca la pata, la lengua La madura, correga el suelo, la piso ¿Y qué será? ¿Qué será? No hay nada que hacer para mañana Me dan ganas de volar, de soltar las sábanas De hacer lo que me salga de la vida Vivir en cuevas, rodeado de playas Mal, salubridad para la costra diaria Dámela, la necesito Dámela, verdad